Estamos muy contentos, estamos cumpliendo 22 años, seguimos trabajando a pesar de todas las deficiencias o fortalezas que tenemos, así que estamos en pie, los chicos están trabajando y demostrando lo que hacemos todos los días para la gente que nos ha venido a visitar, estamos muy contentos, la verdad. Por un lado se está procesando la basura como se hace normalmente, pero también hay algunos gazebos instalados, ¿quiénes han venido? Sí, la idea era que los chicos trabajaran como un día normal, de una rutina de trabajo diario, y afuera nosotros lo que estamos mostrando un poquito es, en la carpa tenemos el pasado, el presente y el futuro de lo que va a ser este polo ambiental, de lo que se está hablando ahora. También tenemos preparado algunos juveniles, unos regalitos para darle a las escuelas y a los que vengan de visita, y con plantines y demás folletería que tenemos en el área. En la recorrida por ahora tenemos tres escuelas, termina la recorrida en el vivero municipal, que está Federico también con las actividades ahí, así que era como la gran recorrida de este polo que estamos llevando a cabo, y cada cual va explicando la parte que corresponde en el área. Y vinieron los chicos de Beruti, del Padre Castelaro de Beruti, tenemos Prolin de 30 de agosto, están de visita acá, y cerraron ellos y vienen a pasar el día con nosotros, se van a quedar toda la jornada acá, y después vinieron dos escuelas más de acá de la ciudad. ¿Ya tiene fecha esto del polo ambiental, que es un proyecto así a largo plazo, pero de arranque? Si bien el polo ya funciona como polo, porque es el lugar que propiamente tenemos, que pertenecemos, la gran iniciativa por ahí lo que primero se va a ver va a ser la instalación del horno pirolítico, que dentro de, yo calculo que antes de fin de año va a estar acá, y bueno, a partir de eso va a ser un galpor nuevo, va a haber unas instalaciones ya del equipamiento ese, y de a poquito se van armando algunas cosas. Lo que sí, la parte de lo que es planeamiento y demás ya está lista, lo que pasa es que hay que empezar a refuncionalizar la planta en general.